Estimadísimos amigos, pues les tengo noticias de último momento, es bastante delicada, bastante fuerte, bastante seria, pues resulta que de acuerdo con el embajador, ha sido informado pues el embajador de los Estados Unidos aquí en México, me refiero a Christopher Landau de los Estados Unidos, que el ex secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles, en California, LAX, es como se conoce el aeropuerto de Los Ángeles, el otro es el de Ontario, el otro es el que está en Burbank, o sea que este es el internacional y ha sido detenido, repito, una noticia muy importante, y ahorita mismo voy a poner aquí en contacto con Gisela y Ricardo para ver si podemos hacer un enlace a Los Ángeles, California, repito, el ex secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en Los Ángeles, California, me imagino yo que bueno, esto tiene muchísima cola y tendrá que ver evidentemente con el tema del narcotráfico, pero no quiero adelantar vísperas.